¡Hola amigos! Ustedes están viendo los 200 kilómetros de Lima por todo motor. Nada, esperamos tener una carrera limpia, sin percances. El auto está caminando muy bien, no presenta ningún problema y el chato cronometra muy buenos tiempos también, constante, parejo. Contento porque estamos con un muy buen auto, un buen equipo, buen piloto también, Mario, Mario Hart, estamos haciendo duro para esta carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cansa. Felizmente el auto ha aguantado bastante bien, su temperatura, los frenos, las llantas, todo en excelente estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!